Para nada, no nos han tocado el tema hasta el momento. No, no nos han comunicado nada. Esta fue la respuesta de los comerciantes de la carrera primera y segunda a la hora de ser consultados por el Canal Noticias, frente a si el gobierno municipal ya había socializado el cambio de sentido vial de estos dos vías. No hemos visto los avisos donde va a cambiar el sentido de la vía, pues realmente yo creo que las vías como están merecen que queden así. Comentan las vallas que pusieron en la calle, nada más. Pues tenemos conocimientos por las pancartas que hay, pero no más. Algunos aseguran que no servirá de nada si buscan que el centro se desembotelle con esta estrategia a cambiar de sentido de las vías. Entonces, debido al taponamiento de la carrera tercera, que fue lo que más nos ha perjudicado aquí en el centro, debían darle viabilidad a la vía tercera para descongestionar la ciudad de Ibagué y mientras tanto seguirá el congestamiento vehicular. Así mismo señalan que no los afectaría el cambio, sino al contrario opinan que los beneficiarían. Porque igual no intervienen en nuestro acoplamiento en el sentido del trabajo. Nosotros creemos que sí, porque de todas maneras nosotros desde el parqueo y pues las personas hoy en día son tan perezosas, yo creo que a dar la vuelta ellos prefieren el parqueo más cerca, entonces yo creo que sería bueno para nosotros. Estos carteles ubicados en cada cuadro anuncian cómo quedarán las carreras, los cuales son la única información que hoy obtiene el comercio de este sector. Para la primera semana de julio se espera la implementación.